Gracias a nuestro compañero Jason Maldonado con este informe especial desde la zona norte del país. Pero aquí en Acción BTV nuestra gente ya tenemos invitados especiales como ustedes pueden observar. Tenemos por acá a Guillermo que le damos la bienvenida en esta mañana. Y don Hugo también que nos acompaña y nos trae muy buenas noticias. Así es Guillermo. Así es. Esta vez no venimos a hablar de psicología, sino que nuestro motivo es otro tipo de salud. Más importante también. Es el de la salud con lo que se refiere, con lo que yo ingiero, con lo que yo como. Estamos promoviendo lo que es el tercer festival de vegetarianismo en Honduras, del cual Hugo Arevalo también es el director que está promoviendo todo esto. A ver, cuéntenos un poquito de este festival. Es este próximo sábado, o sea, dentro de tres días, en Metrópolis. Es nuestro tercer festival de gastronomía vegetariana. El vegetarianismo está tomando mucho impulso en Honduras. Hay muchos jóvenes, incluso veganos y hasta crudiveganos. Vamos a tener toda una gama de productos ese día, de comidas, de productos envasados. Todo un festival de gastronomía vegetariana, como repito, es el tercero. Hemos tenido mucho éxito en los anteriores. Los invitamos a partir de las 11 de la mañana en Metrópolis hasta las 5, 5 y media. Siempre tenemos un programita cultural. Vamos a ver si en esta oportunidad también lo implementamos. Los invitamos a que prueben los sustitutos de la carne, o sea, la carne vegetal. Y muchas otras comidas, la gente piensa que los vegetarianos somos conejos, que solo comemos lechuga y verdura cocida. Y se llevan una sorpresa cuando prueban nuestras hamburguesas, nuestros sándwiches. ¡Ay, en serio! Las pastas. Así es. Vamos a tener carne asada vegetariana, que cuando yo invito a mis amigos, les digo, ¿te gustó tu carne? Sí, dame más. Es vegetariana. No, no, yo no quiero. Es que está tan rica. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De impulsar el vegetarianismo, de compartir con la sociedad capitalina. Tenemos una página en Facebook que se llama Vegetarianos en Honduras. Ya tenemos más de 2.000 amigos. Muy dinámica. Tenemos grupos de WhatsApp. Hay personas que viven en Estados Unidos, en todo Honduras, que son una parte de la red. Entonces, esta alternativa de salud y nutrición está muy activa, no solo en Honduras, en el mundo. Así que la invitación para todo su público que este sábado nos invite a partir de las 11 de la mañana en Metrópolis. Muchísimas gracias. Yo quiero también que demos la diferencia, ¿verdad?, de nuestro estilo de vida a lo que podemos ver en este tercer festival. Porque sí, yo sé que es una diferencia. Y cuando tenemos amigos que están rodeados de este tipo de alimentación, ¿qué le damos?, decimos nosotros. Llegan a nuestras casas, ¿y qué le damos si solo comen vegetales, como le habías dicho? Pero no, realmente usted se va a dar cuenta, si usted va a este tercer festival, que hay una amplitud de variedad, ¿verdad? Así es. Esto es bien curioso también porque hablábamos la vez pasada con un médico y personas que por problemas de enfermedades no pueden comer carne, muchas van a pensar, voy a comer mal, no voy a comer rico, solo voy a comer verdura cocida, como decía aquí Hugo y usted. No, en realidad hay una ignorancia sobre toda la gastronomía, que es el vegetarianismo, la comida, incluso va a haber comida internacional, comida hindú, comida árabe. ¡Qué rico! Totalmente vegetariana. Y la verdad que si uno se da cuenta de todo ese mundo que engloba el vegetarianismo, una persona que no puede comer carne por problemas de salud, en realidad está abriendo su mundo a una posibilidad de maravillas y delicias que ni se ha dado cuenta, pero que ahí está, esperándolo. Y hay personas que también despiertan dentro de sí cierta conciencia, que por eso los animalitos, cómo los tratan, que eso es parte del estilo de vida, ¿no? Un respeto a la vida. También se dan cuenta que en el vegetarianismo hay una amplia gama y que no se come mal, en realidad se come bastante bien. Sano y rico, ¿verdad? Así es. Y no se intoxica el cuerpo con las toxinas que a veces trae la carne, ¿no? Yo quiero consultar, pero también hay una disciplina dentro de ello. ¿Así es? Así es. No sé, hubo siquiera. Dentro de la alimentación hay una disciplina que tiene que tener uno como persona. Es su actitud, más que la disciplina. Es su convicción. ¿Por qué lo hace? Eso es lo importante. Dentro del vegetarianismo, como decía Guillermo, hay redes de protección de animalitos. Estos jóvenes protegían a los animalitos, a los perros, a los gatos, a las mascotas. Y un día estaban comiendo. Nosotros no criticamos el consumo de carne, lo aclaramos. Lo único que hacemos es presentar el vegetarianismo como una alternativa. Como que usted come comida, es árabe y come comida, árabe y de repente come comida hondureña. Como que usted de repente come comida italiana. Ese es nuestro objetivo. No queremos... Es una opción más. Sí, una opción más de alimentación. No es una crítica. Por favor, que así lo considere. Pero estos jóvenes protegían al animal y un día se los estaban comiendo. Y entonces dijeron, ¿cómo es posible que yo lo proteja y me lo como? Entonces, esa es la convicción y su actitud hacia la vida. Y es muy importante para perseverar en el vegetarianismo convivir con vegetarianos. Porque cuando usted está solo o está sola, es un poquito más difícil. Pero cuando usted convive con vegetarianos, es una rutina de vida. No le está presentando el atractivo de la comida normal. Hay tres tipos de vegetarianos en este momento. Estamos los ovolactos vegetarianos, que comemos leche y sus derivados y huevo. Están los veganos, que ya no comen ningún derivado de animal, ni leche, ni huevos. Y están los crudiveganos, que tratan de comer lo más saludable posible. Entonces, tenemos esta gama de opciones y en el festival van a encontrar comidas para los tres tipos de vegetarianos. Pero la invitación en esta oportunidad va más dirigida a quienes no son vegetarianos. Que nos visiten y que se den cuenta de la riqueza de la culinaria vegetariana, que es lo que estamos compartiendo. Y vamos a tener personas que van a estar encargadas de informar al público qué es lo que contiene la carne y cómo se sustituye. Porque a veces el rechazo al vegetarianismo es por el temor a la desnutrición, a una alimentación inadecuada. Y no es así. La carne tiene proteína. Y la proteína la encontramos en la leche, en los huevos, en el brócoli, en el gluten, en muchos, muchos vegetales. Así que no es ningún problema. Nosotros tenemos hijos desde que nacieron, desde que fueron concebidos en el vientre, que son vegetarianos. Son jóvenes saludables. Entonces, queríamos hacer también esa aclaración. Ahí vamos a tener personas que van a colaborar con ese tipo de información. Qué importante tener una opción más, ¿verdad? Como lo mencionábamos, en nuestro tipo de alimentación, debido también, hemos visto el sobrepeso en nuestro país. Nos alimentamos de una manera brusca muchas veces y después vienen las enfermedades, como lo mencionaste, Guillermo. Entonces, es bueno conocer, ¿verdad? También el concepto que ellos nos traen y borrar lo que tenemos, que solo comen vegetales, no. Yo los invito a que ustedes vayan a experimentar. La apertura de este festival es totalmente abierta para todo público. Así es. Solo es de que lleguen ahí a la plaza de Torre Metrópolis y vamos a estar ahí recibiéndolos. Hay 26 puntos de ventas confirmados, entre ellos comida nacional, internacional, artesanías. Van a estar también los protectores de los animales. O sea, tenemos un gran grupo que están dispuestos a ofrecerle todo este mundo que quizás ha estado un poco oculto. Pero para eso estamos promoviendo esto, para que nos demos cuenta de que hay un mundo más allá de quizás nuestra rutina. Que existen otros modelos de alimentación, que existen otras formas de considerar la vida. Para eso estamos acá, para promover eso. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras hizo un estudio de todos los puestos de venta de comida que tenían dentro de donde se alimenta la comunidad universitaria y encontraron que era comida con muchos ingredientes que estaban produciendo alteraciones en la salud de las personas. Entonces, han implementado un programa de comida saludable, donde ya van a haber estas opciones. Además de la comida que normalmente comemos, van a haber opciones saludables. Así es. Bueno, muchísimas gracias, don Hugo Guillermo, por habernos acompañado en Acción BTV de Nuestra Gente. Su invitación es este sábado en Metrópolis, en Punto de las 11 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. Nosotros hacemos una breve pausa, pero enseguida regresamos con más en Acción BTV de Nuestra Gente.